chicos les doy la bienvenida y les dejo a ustedes las pantallas para que nos puedan presentar hoy día este valga la redundancia esta presentación bienvenidos cómo están hola hola muy buenas tardes hola buenas tardes a todos y a todas gracias por esta invitación estamos hoy estamos bien así que bueno primero que nada muchas gracias por esta oportunidad para compartir lo que nos apasiona a mí y alexandra la geología de nuestra hermosa región de aysén y que vamos a abordar desde esa idea y concepto del geoturismo patrimonio geológico entonces van a ver que es muy diverso así que vamos a recorrer toda la región de aysén viendo fotos pero también explicando un poco el trasfondo o los las bases de la geología para que así se pueda también profundizar y eventualmente al final tendremos tiempo para responder algunas preguntas así que sin más dejo la palabra alexandra que va a empezar esta presentación muchas gracias fabián entonces para comenzar como bien fabián dijo definiendo el término geología y que es también la geomorfología muchas veces uno se pregunta a mí varias veces me han preguntado me presento como geóloga obviamente y no muchas personas saben lo que es la geología y en ese sentido partiendo como un poco de la etimología de la palabra geo significa tierra logía estudio y morfología tiene que ver relación con las formas cierto entonces la geología en términos simples es el estudio de la tierra y la geomorfología el estudio de las formas terrestres en cierto modo la geomorfología también forma parte de la geología es como una rama y el estudio de la tierra como la geología propiamente tal abarca también muchas áreas como lo es la paleontología la geoquímica la hidrogeología entonces el estudio completo de la tierra en todas sus formas y es por así y la geomorfología es por así decirlo la geología del paisaje en sí pero como pregunta cómo se crean estos paisajes muchas veces nosotros miramos miramos a nuestro alrededor y vemos paisajes realmente preciosos como el que estamos viendo ahí en pantalla que corresponde a las torres del avellano y cerca de la localidad de cerro castillo entonces mirando este paisaje nos preguntamos cómo se forma este paisaje o los geólogos por lo menos no hacemos esa pregunta para poder interpretar cuáles fueron los procesos o los eventos que formaron este paisaje y bueno algunos de los eventos que forman estos paisajes nosotros pusimos algunos ejemplos pueden ser las erupciones volcánicas y los sismos también asociados a estas erupciones volcánicas por ejemplo cuando un volcán entra en erupción se depositan las cenizas formando estratos de cenizas que al pasar el tiempo se elitifican y se convierten en estratos de inimbrita por ejemplo o también sucede lo que vemos también vemos lo que hay en esa imagen que es un bosque muerto cierto causado por la erupción del volcán Hudson en los años 1971 y pasó lo mismo luego en el año 1991 que estos depósitos de cenizas que se depositaron en un tiempo posterior a la erupción taparon en el fondo el cauce del río causando que este se desviara e inundara toda la parte de este bosque causando también que los árboles se secaran y se murieran se murieran en el fondo y también a partir de las erupciones volcánicas encontramos en nuestro alrededor mirando están las formaciones de montaña un mismo volcán también es parte de una montaña y lo que vemos también como parte de montañas corresponden a volcanes extintos también y por ejemplo también con el tema de los sismos que también es un rasgo geológico en el fondo que podemos observar a través de los derrumbes de tierra y roca provocados por los sismos este es un caso que vemos ahora un sismo en Puerto Aysén el 21 de abril de 2007 que produjo un derrumbe muy visible y que también afectó a las localidades ahí cercanas provocando también la interrupción y la muerte también de varias personas entonces también eso vemos que afecta el diario vivir de la gente otros eventos por ejemplo los ríos y los glaciares también modelan el paisaje por ejemplo ahí vemos el glaciar Laguna San Rafael que también modela en una forma lo vamos a ver en la diapositiva siguiente como en forma de V esa es la morfología por ejemplo ahí tenemos un valle fluvial que significa que sea valle fluvial que está erosionado por un río es propiamente tal y vemos que el valle sigue el cauce del río como en forma de V más que de una forma de U como lo veíamos en el glaciar en el anterior claro que en la siguiente también se puede ver entonces esa morfología de los valles glaciares es como una morfología más amplia ocupa un terreno más amplio porque se puede observar que por ahí pasó un glaciar no solamente un río sino que un glaciar ocupa obviamente un mayor espacio en el terreno y también están las lagunas glaciares que eso acá en la región también ha sido como materia de harto como ha salido en la noticia el tema de los gloves por ejemplo estas lagunas cuando se crean en la parte de arriba de las montañas colapsan y generan estos eventos llamados gloves que inundan de forma instantánea los lugares o las localidades cercanas a estos sectores otro de los eventos que modelan el paisaje bueno están las erupciones volcánicas como decíamos los sismos la siguiente los ríos los glaciares pero también hay una parte súper importante que es la acción del hombre ¿cierto? están estos incendios provocados quizás como sí que van afectando o generando las condiciones para la erosión en particular ¿no es cierto? sí pero me refería como intencional o no intencional sí accidental accidentalmente y también la construcción de carreteras también modifica el paisaje entonces hay que tener en cuenta también que lo que vemos hoy en día también es producto en escala geológica es producto de la acción antropogénica del hombre entonces ahora le paso la palabra Fabián para que entendamos un poquito más en rasgos micro y macro a escala la geología claro entonces aquí les hemos presentado primero un poco lo que observamos nosotros cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad o ha podido observar en el paisaje y como geólogo lo que nos preguntamos digamos las interrogantes que nos hacemos es qué es lo que lleva en particular a tener digamos estos eventos geológicos que van conformando luego el paisaje y obviamente son en una escala planetaria definimos son parte de una galaxia y la tierra según dónde se ubica en la galaxia tiene digamos cierta cierta incidencia la las masas de de otros del del astro solar en particular pero también de los otros planetas entonces lo que gatilla esa relación astronómica de nuestro planeta con el resto del universo son procesos que en realidad ocurrieron hace mucho tiempo más o menos unos cuatro mil millones de años atrás pero que siguen actuándose o siguen generando actividades remanentes en la profundidad de la tierra y aquí tenemos un corte de la tierra que explica básicamente que nosotros como seres humanos nos encontramos solamente una parte muy superficial que es lo que llamamos la corteza pero debajo de nosotros en realidad esa corteza puede medir unos 30 o 60 metros debajo hay más de 6 mil kilómetros más de material y en particular lo que pensamos que en el centro de la tierra hay un núcleo un núcleo que es más bien líquido metálico y ese núcleo líquido metálico incide sobre lo que es el manto y luego ahí donde se producen las actividades digamos magmáticas que luego va a surgir hacia la superficie afectando la corteza y cómo cómo se traduce eso en el planeta con estos estas zonas que llamamos zonas volcánicas o de límites de las placas terrestres en general donde hay mayor actividad sísmica y volcánica y nuestro nuestra tierra está marcada por eso y cada cosa que podemos observar en la superficie en realidad resulta del movimiento de estas placas tectónicas en distintos lugares del planeta en el caso de nuestro de Chile y América Latina lo que ocurre es que el movimiento es lo que se llama un movimiento de subducción la placa oceánica tiende a pasar debajo del continente sudamericano y en ese proceso se produce lo que son unos roces pero también unos unas fallas y una subida de material magmático hacia la superficie dando lugar a los volcanes entonces eso es como a grandes rasgos el proceso de cómo se van formando la primera parte del paisaje geológico que son los volcanes las cordilleras por ejemplo ahora algo importante que es interesante saber es que efectivamente según de dónde proviene la roca o cómo se va formando o enfriando para ser más preciso el magma vamos a tener a consecuencia de esos ciertos tipos de rocas que vamos a encontrar en la superficie de la tierra acá vemos y no vamos a profundizar tanto pero algunos llamamos granitoide o sea la familia de los granitos pero o de las rocas hígneas que son las que tienen un enfriamiento más lento en mayor profundidad vamos a tener también rocas más bien volcánicas que tienen un enfriamiento más rápido los basaltos las andesitas por ejemplo y luego vamos a tener otras piedras que llamamos las rocas metamórficas que pueden tener distintos orígenes pero en general también se van formando en grandes profundidades que son la transformación de otras rocas las rocas metamórficas entonces un primer grupo una primera familia de rocas que tienen que ver con ciertas formaciones geológicas esta por ejemplo obviamente están compuestas por distintos cristales que es lo que muchas veces a todos nosotros nos llama la atención y en acá en el ejemplo que pusimos del granito vamos a tener digamos como cristales cuarzo plastroclase feldespalte también lo que se llaman los minerales negros como el piroxeno y otro la fiborita por ejemplo que son los de color más oscuro entonces cada piedra tiene efectivamente una composición que corresponde al lugar donde se fue formando a mayores cristales en general podemos decir que se fue formando a mayor profundidad con un tiempo de crecimiento los cristales mayor pero también con espacio porque si no hay espacio obviamente los cristales no pueden crecer en la forma bella que los conocen entonces hay ciertas condiciones para que los cristales se van formando perfectamente otro aspecto de la geología entonces vimos la geología que tiene que ver con el magma con el material que viene de las grandes profundidades y la segunda parte que es muy interesante es la las formaciones que llamaríamos sedimentarios en general esas son las formaciones que vamos a asociar a un patrimonio clave que es el patrimonio paleontológico porque efectivamente la superficie de los continentes se van depositando materiales en los lagos las lagunas en los bordes de mar en el cual hay vida nosotros mismos hoy en día pero en épocas más antiguas los famosos dinosaurios sin hablar de todas las especies de fauna y flora marina muy antiguo entonces aquí representamos un poco el continente unido hace mucho tiempo atrás las estimaciones creo que son 250 millones de atrás pero son edades relativas pero lo importante es que eso explica por qué encontramos ciertas especies de fósiles en nuestro continente sudamericano que también existe en África o que también por ejemplo puede existir en Australia entonces eso la explicación tiene que ver con la tectónica que mencionamos anteriormente entonces estas formaciones de rocas son muy diferentes son de distintas naturalezas pueden ser las areniscas más basadas en arena compactada pueden ser de formaciones bueno orgánicas o digamos de vida como pueden ser no sé aquí vemos las ostras por ejemplo fósiles de amonita etcétera o simplemente también lo que llamamos las evacuitas que son las formaciones basadas en sac y los conglomerados son un conjunto de material que se va uniendo en un proceso de sedimentación entonces aquí nuevamente encontramos otro tipo de minerales que también pueden llamar la atención pero que tienen en realidad un origen bastante diferente eso entonces simplificando un poquito el mapa de la región de Aysén aquí vemos que a grandes rasgos después vamos a entrar un poco en detalle pero la geología de Aysén se puede dividir en una zona fronteriza podríamos decir con Argentina donde vamos a encontrar más bien rocas volcánicas ¿por qué? porque estamos en la parte interior del continente donde se produce el mayor roce entre la placa sudamericana y la placa pacífica oceánica entonces la aparición de volcanes se van a ejercer en este eje más o menos hay volcanes obviamente más recientes que se van a encontrar más hacia el mar como es el caso del volcán Hudson el Maca el cae un poco más hacia el norte y también tenemos después las rocas que llamaríamos metamórficas que son ya rocas muy antiguas de las cuales después vamos a ver que las capillas de mármol forman parte y las rocas más bien intrusivas magmáticas las que vimos en primer lugar y aquí en mar afuera tenemos otras formaciones más complejas efectivamente poco aquí no reconoció pero había poco descritos todavía pero hay una mezcla de material que puede ser metamórfico sedimentario pero bastante más antiguo eso a grandes rasgos entonces el mapa geológico de Aysen ahora les dejo la palabra a Alexander que nos va a hablar de tiempos escala gracias Fabien ahora bueno aquí les presento lo que es la tabla cronostratigráfica esta tabla muestra lo que ha sido el tiempo geológico a través de los años si bien como bien sabemos la tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años y esos 4.500 millones de años se distribuyen en esta tabla en lo que nosotros para poder dividir las eras los periodos los eones se le pusieron diferentes nombres también para poder ver lo que vamos a ver a continuación voy a acercar un poquito el computador entonces un poco para entender y entrar ya de lleno a lo que es el geoturismo en la región de Aysén es necesario entender algunos conceptos básicos por ejemplo que es la geodiversidad se refiere a la diversidad de la naturaleza abiótica es decir lo que no tiene vida incluyendo su elemento por ejemplo la roca los minerales las estructuras fósiles las morfologías el agua el suelo por otro lado el patrimonio geológico es el conjunto en una zona determinada de estos elementos excepcionales de la geodiversidad y que también podría tener un valor científico cultural etcétera eso depende también del valor que le dé la comunidad residente o también la persona que esté estudiando el patrimonio geológico y el geoturismo entonces se refiere a una forma de turismo en zonas naturales es decir acá en la región de Aysén se da mucho porque vemos alrededor muchas naturalezas muchas zonas que aún no han sido alteradas por el ser humano entonces y se enfoca en particular en la geología y en el paisaje tiene como objetivo también promover la conservación de la geodiversidad y la difusión de las ciencias de la tierra a la comunidad hoy en día en la región de Aysén si se ha dado como hay harta difusión de la ciencia pero no hay tanto estudio tampoco de la ciencia de la tierra para poder también traspasarlo a través del turismo y es por eso también que quizás esta charla si es que hay actores del turismo observando también va a poder ser un insumo para eso entonces como les comentaba esta tabla cronoestratigráfica con esta tabla nosotros podemos ubicar varios eventos en el fondo o varios sitios que son de importancia geoturística por ejemplo el hallazgo que se encontró en las localidades cerca de Mayín Grande acá en Aysén en la formación el Toki el Chilesaurus Diego Suareci que es de edad jurásico superior que abarca más o menos entre los 150 y los 146 millones de años y se ubica en la parte superior de la segunda columna de la tabla cronoestratigráfica como otro ejemplo por ejemplo está el Cerro Macay que es un pórfido ácido son rocas subvolcánicas y que más o menos tiene una edad cretácica superior más o menos rondeando los 63 millones de años y esta es claro son rocas subvolcánicas lo anterior el fósil lo veíamos en rocas sedimentarias como bien lo explicaba Fabián acá tenemos rocas volcánicas y también el tercer tipo de rocas que son las rocas metamórficas también lo podemos ubicar acá en las capillas de marmos que son súper conocidas acá en la región un atractivo turístico muy visitado y que es parte del complejo metamórfico andino oriental más o menos de edad paleozoica que abarca unos 300 millones de años aproximadamente y se ubica ahí en la tabla cronoestratigráfica también para que más o menos se vayan ubicando y para que también sirve la tabla para también conocer las edades de ciertas formaciones y de ciertos sitios que podrían tener relevancia turística también entonces acá vemos en grandes rasgos un poco de la geología estructural de la región vemos acá un sistema no sé si se puede ver la flecha se ve no lo sé no sé si pueden ver la flecha para poder ir apuntando entonces esta parte de acá la geología estructural en el fondo condiciona un poco lo que hablaba Fabián de las placas tectónicas hablando de la tectónica de placas condiciona un poco la morfología y lo que podemos ver también al exterior acá vemos un poco también de la geología de las litologías de la región que también lo explicó Fabián anteriormente pero lo importante acá es identificar que esta estructura o sea la geología estructural de la región condiciona la formación de los volcanes por ejemplo que también es súper importante para el geoturismo acá por ejemplo tenemos el volcán Melimoyo el volcán Mentolat acá está la zona de Puyuhuapi que también hay varios sitios de termas donde las aguas meteóricas se introducen a la tierra y aumentan su temperatura por el calor interno de la tierra acá está el volcán Cal también el Maca entonces esta estructura va condicionando perdón que emerjan el material intrusivo cierto y se formen estos volcanes y que también den origen a ciertos sitios de interés turístico tal vez para los los que nos están escuchando que no son de la región de Aysén y algo que es curioso pero digamos a partir de Puerto Montt y Chiloé ocurre un fenómeno justamente vinculado a la tectónica que todo lo que es la cordillera de la costa del norte se hunde hacia el mar entonces por eso tenemos todos estos archipiélagos los archipiélagos en realidad podemos decir que es la cordillera de la costa de la zona norte de Chile cuando la cordillera de los Andes es la que vemos aquí en rojo entonces la columna vertebral de Chile y hacia el norte donde se encuentran todos digamos los depósitos de cobre por ejemplo y una curiosidad es que efectivamente la región de Aysén es una de las pocas regiones de Chile que está al otro lado de la cordillera de los Andes Coyhaique si se fijan se encuentra muy cerca a Argentina al lado digamos opuesto de lo habitual del resto del país de la cordillera de los Andes nosotros aquí desde Coyhaique tenemos que mirar hacia el oeste para ver la cordillera de los Andes cuando la mayoría de los chilenos tienen que mirar hacia el este gracias Fabián y acá mostrando el mapa un poco más en específico con más detalle hay otra cosa que es súper como interesante en el fondo que involucra a la región es que existe un punto triple de placas en primera instancia voy a explicar lo que hay acá que en el fondo estaba explicando anteriormente la geología estructural que da origen a este sistema de fallas que se llama sistema de falla Likiniovsky o zona de falla Likiniovsky que para que entiendan un poquito lo que se refiere a una falla acá puse un gráfico donde se muestra que las fallas en el fondo son son fracturas que en el fondo tienen diferentes desplazamientos con respecto un trozo de roca con respecto al otro entonces digamos lo así que la zona de falla de Likiniovsky es un sistema de falla que está condicionando los conductos perdón la orientación de donde se emergen los volcanes por ejemplo otra cosa importante o bueno acá para especificar la simbología de este mapa los triángulos que se ven hacia la parte oriental significa que las placas por ejemplo acá está la placa de Nazca la placa antártica la placa sudamericana entonces indica que la placa de Nazca y la placa antártica por ejemplo están subductando la placa sudamericana y es lo que podemos ver acá en el en el dibujo acá en el lado izquierdo entonces como les comentaba anteriormente hay algo súper interesante que pasa acá en la región que es la existencia de este punto triple de placas esta conjunción donde la placa de Nazca y la placa antártica convergen con la placa sudamericana y por lo tanto también se observa acá algo importante que dado eso como no hay subducción acá o se produce este punto triple no hay tanta sismicidad acá hay un mapa donde se muestra la sismicidad a lo largo del cordón volcánico del occidente acá no se muestra tanto la sismicidad correspondiente en comparación a lo que pasa en el resto de Chile entonces algo súper interesante un dato de interés también puede ser turístico que pueden dejar más tranquilos los turistas que pueden dejar más tranquilos los turistas claro aquí otro ejemplo porque vamos ahora a ir profundizando en ejemplos de lo que llamamos geositios o zonas de patrimonio geológico acá puse un ejemplo un poquito complejo a primera vista pero que les quisimos compartir porque es una manera de comprender cuando un geólogo trabaja un mapa geológico entonces como vimos va tratando de identificar los tipos de rocas que hay en el lugar no es cierto aquí en rojo vamos a tener los granitos o las rocas magmáticas y en color más bien beige son las formaciones metamórficas con la misma formación digamos que las capilla de mármol para simplificar aunque hay dos tipos de roca metamórfica en esa gran formación metamórfica pero y además vamos a tener algunos otros elementos que son algo diferente aquí como color más bien rosado que son intrusivos y después vamos a tener estos depósitos amarillos que son depósitos mucho más recientes llamamos cuaternarios que resultan del depósito de los glaciares o de lagos etc entonces cuando uno mira un mapa geológico los colores significan en general tipos de roca y cuando describimos aquí en particular el saltón del río Báquer que es famoso porque ahí es donde se quiso en algún momento construir una represa y ahora ha sido declarado un patrimonio nacional entonces el saltón de Báquer que era un lugar donde transitaban o areaban animales desde la zona del Báquer hasta el interior de la tierra particularmente el sector del Bae Chacabuco entraba a Báquer no se pasaba por ese punto que se llama el saltón del Báquer que era lo más difícil de cruzar para poder llegar luego hacia el mar al nivel de Tórtel entonces cuando describimos describimos tanto los tipos de roca granitos metamórficos sedimentarios en amarillo y también las edades y se dan cuenta entonces que esta formación del saltón del Báquer podemos decir que bueno es cretácico ¿no es cierto? pero KGBP significa en realidad que es una formación de 133 a 114 millones de años atrás de parte de lo que llamamos el batolito norpatagónico pero también tenemos estas rocas más antiguas que son la formación digamos del complejo metamórfico andino oriental que tiene hasta 460 millones de años las rocas más antiguas de la región de ese entonces eso les da un poco una idea de cómo se fue formando el saltón del Báquer justo en un corte en una falla que le está explicando Alexandra se produce una diferencia de altura entre una formación y la otra que luego el río Báquer en ese caso va a tratar de moldear pero como son rocas bastante resistentes los granitos entonces el moldeado no se produce de la misma manera sino que se va a producir más en la roca inferior del sustrato inferior más blanda entonces se va a ir incrementando por así decirlo la caída en ese caso del río Báquer entonces es un ejemplo de un geositio relevante de la región grandeza bueno otro ejemplo como de sitios de interés turístico y también algunos geositios incluidos en este estudio que se está mostrando que si no me equivoco se hizo recientemente el año claro con la Universidad Católica y con la Estación Científica Valle Exploradores que se hizo un estudio de caracterización de sitios de interés turístico a lo largo del Valle Exploradores lo que vemos acá es el mapa en el fondo de todo el valle donde se van identificando cada uno de los sitios que fueron estudiados también vemos la geología del lugar nos damos cuenta que está lo que mencionaba Fabián anteriormente se encuentra de nuevo acá el batolito norpatagónico correspondiente al Cretácico en contacto también con el complejo metamórfico andino oriental que mencionaba yo anteriormente también en otro mapa entonces se van repitiendo las 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 morfolos perdón las litologías y las formaciones geológicas en diferentes lugares porque también entendamos en procesos geológicos a macro escala ocupan un mayor territorio entonces acá se identificaron 13 geositios o sitios de interés turístico importantes o relevantes empezando por ejemplo primero con las capillas de mármol que es parte del complejo metamórfico que mencionábamos también está la cartera de mármol que podemos ver al el mismo camino aunque estaba en la carretera corresponde al punto 3 por ejemplo acá tenemos el glaciar exploradores que también es uno de los atractivos muy importante en el valle que recordemos que hace un tiempo en el 2018 se cortó por un evento también geológico correspondiente a un glof que cortó el camino la ruta que lleva al glaciar por lo tanto también afectando al turismo entonces vemos que todos estos eventos geológicos y estos sitios son de suma importancia para el turismo pero también están condicionados por la geología en sí acá hay otro estudio también reciente del 2019 al parecer lo publicaron parece el 2020 una revista de escenología que se tituló geositios de la región de Aysén resumen de la historia geológica regional propuesta de contexto geológico temático e inventario esto fue financiado si no me equivoco por la serie de menería de acá de la región y bueno acá lo que hicieron en el estudio fue hacer un inventario de 51 geositios potenciales en la región acá se muestra la ubicación de cada uno de ellos de los cuales 21 se enviaron como postulación de geositios formales como a la sociedad geológica chilena los cuales también fueron aceptados y algunos de esos ejemplos está por ejemplo la escapilla de mármol en su inicio la reserva nacional del lago Gimeni un escarn también que es un tipo de roca metamórfica está la parte las rocas volcánicas que se observan desde Cerro Castillo también está la piedra clavada de la reserva nacional del lago Gimeni acá por ejemplo arriba actual parque nacional y bueno acá también vemos otra estructura una estructura geológica también que también se dice como geocitio porque también tiene un interés científico cierto y acá lo que podemos ver por ejemplo es una ratificación cruzada que se le dice que vemos los estratos de roca sedimentaria que van intercruzándose y que es también indicador de un proceso que ocurrió en ese lugar proceso geológico ocurrido y que nosotros también podemos interpretar así entonces claro entonces lo que quisimos compartir con ustedes hoy día un poco esa forma de mirar el paisaje que yo creo que cuando vemos estas fotos aquí sin ninguna explicación nos parecen o bellas o no tan bellas dependiendo de los puntos de vista o de la apreciación pero yo creo que cada finalmente paisaje tanto el de la estepa porque aquí abajo tiene una foto del sector de Niriwao y uno se preguntaría ¿qué es ese paisaje? ¿no es cierto? y en realidad aquí hay muchas cosas que están ocurriendo si uno se fija primero es probablemente un valle donde hubieron depósitos magneticos sedimentarios vemos algunos cerritos por aquí que en realidad son volcánicos entonces la zona de Niriwao tiene varias pequeñas formaciones volcánicas y cuando miramos por ejemplo el Cerro Castillo podemos decir bueno ¿qué es el Cerro Castillo? ¿no es cierto? y en realidad es probablemente una formación compleja volcánica por una parte y intrusiva por otra parte justamente donde se produce el encuentro entre los dos las dos formaciones granítica y volcánica tenemos estas formaciones bastante espectaculares de agujas volcánicas también el Cerro Negro aquí arriba es parte de estas formaciones volcánicas emblemáticas de la zona más bien este de la región de Aysan entonces aquí otros paisajes que tal vez alguna oportunidad tenga la suerte de conocer ese es el volcán Hudson el cráter del volcán Hudson y también hay unos depósitos de cenizas de la última erupción entonces tenemos vemos las huellas acá tenemos otro tipo de paisaje completamente diferente vemos que son paisajes que fueron moldeados por los glaciares ¿no es cierto? entonces paisaje que hoy día tienen glaciares en realidad si miramos y observamos bien el paisaje del lago General Carrera vamos a dar cuenta que tiene muchos rasgos o muchas similitudes con los actuales paisajes de hielos de la costa ¿no es cierto? y cuando miramos otros sectores como aquí cerca de Coyhai que por ejemplo lo que llamamos la muralla china o el salto del río Pollux o también la zona de escalada de Lenz Navaj Simpson también conociendo ya un poquito la geología de la región vamos a saber rápidamente que son zonas o deformaciones volcánicas principalmente ¿no es cierto? las rocas que observamos ahí son volcánicas si bien hay procesos que son más complejos en general podemos hablar de depósitos volcánicos cuando por oposición aquí tenemos una formación totalmente diferente la de la capilla mármol que son real rocas sedimentarias muy antiguas son calizas que fueron depositadas en un contexto probablemente de climas muy diferentes cálidos en una zona muy alejada de hecho para los que conocen un poco el litoral y la isla madre de dios reencontramos allá también estas formaciones de caliza y estas esas calizas fueron transformadas hundidas en grandes profundidades por el proceso de hundimiento de subducción y llevaba a ser transformada a grandes profundidades entonces el aumento de la temperatura las presiones hicieron que estas rocas sedimentarias iniciales cristalizaran para dar lo que vemos hoy en día en el lago y que fueron después moldeadas por el paso del agua con el movimiento del lago superficial del lago o con las variaciones de altura del lago aquí también cuando mirarán estos paisajes digamos antropizados también yo creo que de aquí en adelante siempre podrán hacerse la pregunta de bueno donde nos encontramos aquí estamos cerca del salto del polux verán que a orilla del camino hay unas formaciones geológicas muy interesantes de lutitas y también de depósitos de fósiles que son en la época cristásica también podemos mirar que no sé acá tenemos el lago paloma visto desde monreal vamos a ver un valle glaciar por ejemplo sabemos entonces ahora que estamos mirando hacia la cordillera de los andes y los glaciares moldearon ese ese paisaje aquí arriba tenemos el lago Cochran en el sector del actual parque Patagonia Valle de Chacabuco y abajo la estepa donde tenemos estos tendidos eléctricos como sabemos ahora al igual que el pueblito de Tortel de Careta Tortel que va también transformando el paisaje no es cierto dándole la gracia de lo que vemos hoy y cuando van por la carretera austral podrán observar eso en el sector de Cerro Castillo y van a ver estas rocas muy particulares digamos que efectivamente fueron moldeadas por el paso de glaciares por el paso de los ríos y también por las consecuencias de la orrupción del volcán Hatsa cada paisaje es una historia y eso es un poco lo que quisimos hoy en día invitarlos a ver acá vemos el sector del lago Valle en el Valle Explorador aquí arriba también el sector del glacial Explorador vimos Valle Explorador y el salto de la nutria también entonces esos son distintos paisajes en este caso nos encontramos más bien en la cordillera de los Andes y principalmente en una zona de granitos de rocas todo ese lo que le hemos presentado también se puede catalogar como de geoturismo o de turismo científico el turismo científico tendiendo la particularidad de ser un turismo con especialistas con acompañando científicos o acompañando justamente los procesos de estudios que permiten luego finalmente interpretar comprender el paisaje que estamos mirando y eso en Aysén se está desarrollando hace varios años y cada vez más espero que los guías los operadores se vayan formando para acompañar los procesos de investigación pero también ayudar a definir justamente estos sitios patrimoniales de relevancia científica el turismo científico aquí lo definimos como un turismo donde el visitante participa de la generación y la difusión de conocimientos científicos llevados por centros organizaciones públicas y privadas de investigación y desarrollo y a raíz de ese trabajo que se realizó en la región de Aysén se han armado distintas redes distintas colaboraciones y ese por ejemplo puede ser una actividad de turismo científico donde vemos algunos geólogos sacando muestras de depósitos sedimentarios para tratar de comprender a qué corresponden en este caso realmente a depósitos fluvio glaciares probablemente o lacustres en un contexto de presencia de glaciares eso entonces eso es lo que queríamos presentarles hoy día en el sitio web del CIEP tienen también más información que pueden bajar en el sitio de turismo científico también y estamos obviamente a su disposición para responder a las preguntas o también si tienen comentarios sobre sitios patrimoniales que les parece relevante eso es lo que queríamos compartirle hoy día nos muestran un tipo diferente cierto de patrimonio muy completo y yo creo que muy interesante tuvimos bastante gente conectada por el momento no hay consultas pero eso sí me hace sentido bastante Fabián y Alexandra todos los que nos han comentado en esta presentación al respecto de cómo leer la carretera austral la carretera austral tiene muchas lecturas uno va viendo bastante cierto temas ahí que puede ir encontrando y sobre todo nuestros prestadores de servicios turísticos y el turista que ha sido la tónica todos estos días lo he comentado todos estos días viene más informado y siempre quiere saber más tenemos una manito levantada en zoom voy a darle el pase para que nos haga la consulta don Mario de Fundación Chonos Patagonia Norte don Mario bienvenido bueno y Mario y Benji hola que tal increíble charla ese bien cierto Alexandra la interpretación del patrimonio cultural por medio de la ciencia geológica escucha a mí en lo que es el Mapuche Kimún cuando Fabián por ejemplo científicamente va explicando cómo se quiebra la cordillera cómo se hunde eso se pega a los Epeu que son leyendas de realidad de los Mapuche antiguos que pocos se conocen ya y por ejemplo la falla de Likiñe Likiñe en nombre Fugún y cuando tú interpretas el patrimonio en la toponimia así como los geólogos lo interpretan físicamente Kiñe es uno es un impacto y Lee es blanco como la luz dice que es un impacto de luz te lo voy a decir así Fabián Berlón esto es una podemos decirlo como una hipótesis filosófica Mapuche desprendida del Kimán es muy probable que un impacto de meteoro hace miles de años haya golpeado ahí por eso la fractura es triple incluso sería interesante ver hacia dónde se hunde para ver dónde viene el impacto porque si tú interpretas la leyenda eso te dicen los Mapuches que esto fue impactado y por eso está Likiñe dice que es un impacto de luz y cuando tú miras la cordillera claro que se quiebra es como si algo la golpeó y la quebró hace miles de miles de años sería fantástico que esto se pegara así junto con la ciencia y le daría sustento a la leyenda claro gracias Mario sí yo creo que es la yo creo que los relatos digamos muy antiguos tienen tienen acerraderos y es importante claro profundizar el tema de la extinción de los dinosaurios hoy día sabemos también que lo más probable fue un impacto de un meteorito gigante posiblemente en el Golfo de México pero también hay otras teorías que dicen que a raíz de este impacto de un meteorito se produjeron cambios en el sistema el flujo del magma en grandes profundidades causando nuevas erupciones volcánicas y esas erupciones volcánicas cambiaron completamente el clima en el planeta y por ende desaparecieron digamos las condiciones ya no eran las mismas para todos los seres vivientes que estaban en el planeta en ese momento entonces efectivamente eventos antiguos de la escala geológica hay que recordar que son escalas que son inhumanas por así decirlo porque el periodo humano representa si tuviéramos una escala de 24 horas y pusiéramos toda la historia de nuestro planeta el periodo humano son los últimos minutos de ese día entonces realmente representamos bien poco en términos de la escala entonces eso a veces cuesta porque tenemos que imaginar un tiempo diferente escalas de tiempo muy diferentes y también en tres dimensiones porque las cosas se mueven lo que nosotros vemos como algo fijo como una cordillera en realidad en realidad es vivo eso es algo que está en movimiento todo el tiempo uno dice hace una estimación y dice entre dos y diez centímetros de movimiento de alza por años de la cordillera además de un movimiento digamos del mar hacia el continente entonces eso hace que nuestra tierra es un ser dinámico y para cerrar si alguien más quiere preguntar agradecer el acercamiento de la ciencia a lo cotidiano porque lo van explicando y se va comprendiendo simple y esto además va potenciando relatos turísticos por ejemplo si yo fuera guía o alguien que trabajara en torno a esto va complementando su relato le va dando sustento y cree más credibilidad y lo acerca más hacia la gente normal gracias Mario es una ayuda yo le agradezco su tiempo la invitación también no estoy tan lejos por tomar acuérdense que yo estoy en el borde la línea misma de la Patagonia Norte aquí está el canal Tenglo el primer canal de la Patagonia y la isla Tenglo la primera isla de Patagonia Norte y con acentramiento arqueológico recuerden eso también nos vamos a contar muchas gracias Mario también por hacer tus consultas y tus apreciaciones es la idea de este ciclo de charlas poder compartir un poco aprender y compartir cada una de nuestras visiones y que vaya armando el relato precisamente Fabián dijiste algo que me causó incluso un poquito más de curiosidad con respecto a que nuestros turistas que vuelven año a año acá a la región o nosotros mismos que salimos a terreno de repente que vamos en la carretera y pasamos ayer por una parte mañana cambia todo el día es lo lindo de esta carretera austral es lo bonito que tenemos de nuestro paisaje y cambia siempre desde los 17 años trabajo en turismo y he recorrido siempre la carretera y nunca es la misma siempre va cambiando siempre se nos cae un camino siempre hay un movimiento de roca el río va por otro lado el río va buscando su acomodación ¿cierto? exploradores ¿para qué? varios fenómenos ahí bastante interesantes que han ocurrido y que de repente nos dejan un poco aislados o dejan aislada a la gente que reside en ese sector pero que va modelando nuestra tierra en nuestra Patagonia y que nos hace súper bien poder tomar esto de por qué sucede ¿cierto? de por qué pasan estos acontecimientos y verlos de otra forma tengo otra consulta de Tatiana Olivos que tiene la manito levantada Tatiana ¿puedes activar tu micrófono? Buenas tardes Sí hola buenas tardes voy a activar el micrófono nomás pero tengo mala señal así que la cámara no pero un gran abrazo a Fabián y Alexandra y colegas que nos vemos siempre a mí lo que me gustó sobre todo de la presentación de Fabián y de Alexandra es el poder que tiene la ciencia de relevar también estudios de otros colegas y siento que en esta cooperatividad de información científica vamos a por fin a unar este relato tan esperado y es ahí donde debemos ser capaces de poder relevar el trabajo de otras personas y unirlos a este fin y ahí hay trabajo avanzado por lo menos en la comuna hay unas rutas de geología bastante ya concretas con respecto al trabajo que hicieron los chicos del ministerio de minería y también difundidas por ser natura entonces son productos turísticos que ya existen en cuanto a geología lo mezclaron con paleontología y se puede mezclar con otras ciencias también y eso es lo entretenido de poder relevar estos relatos y como decía el amigo Mario también de entender y comprender el entorno porque también les va a suceder a los que vienen después de nosotros entonces cómo dejamos este mensaje claro sobre lo que sucedió el estado en lo que estamos dejando y cómo esperamos que termine así que felicitaciones a los chiquillos ahí y que existan más charlas como esta donde podamos aquellos que nos dedicamos a estudiar el turismo a también relatar de una manera correcta sí yo creo relevo lo que estás diciendo Tatiana que es nuestro desafío en realidad todos los niveles yo creo que los científicos se acerquen también porque el vocabulario a veces no es fácil efectivamente uno para ser un científico es preciso acá estamos tratando de acercar con un vocabulario un poco más sencillo los conceptos pero efectivamente uno eso por así decirlo perdemos información entonces el trabajo es de ambos yo creo que tenemos que lograr tener vocabulario explicaciones que sean sencillas pero también cada uno a medida que va estudiando tiene que empezar a aprender a ocupar los términos correctos para que efectivamente tengamos un comunicar que sea más preciso sin embargo en todos los ámbitos efectivamente vamos aprendiendo yo destaco mucho aquí en la región de la historia en los jóvenes que de alguna u otra manera gracias al turismo muchas veces se han empezado a hacer las preguntas que son más científicas porque efectivamente cuando uno va y vuelve a pasar por ciertos lugares les llega como también planteaba un poquito Mario el bichito del por qué o sea por qué se llama así cuál es el origen si uno es curioso finalmente uno llega rápidamente a la ciencia porque la ciencia es simplemente el tratar de dilucidar cosas que nos llegaron la atención que comprender los procesos los fenómenos entonces efectivamente todas las instancias de acercamiento creo que yo que son que son claves y para eso estamos así es estamos para eso y para ir resolviendo dudas que van van saliendo también Fabián Julio Rubilar nos consulta dice no entendí muy bien por qué no tiembla tanto en la región de Aysén no sé si podemos proyectar quizás de nuevo entonces vamos acá para atrás efectivamente es un buen punto pero como lo explicamos tiene que ver con esa idea del punto triple ¿no es cierto? un punto yo creo que este puede ser sí está bien a ver si la pantalla completa a ver si se puede aquí aquí se va a explicar bueno como explicaba claro efectivamente hay un punto triple de placas no es lo mismo que sucede hacia el norte de Chile por ejemplo la placa de Nazca subducta bajo la placa sudamericana y esta subducción en el fondo se hace o a lo largo de todo Chile es con diferentes grados de inclinación también y eso también incide en ese grado claro entonces ese grado esa 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 pendiente que tiene la corteza oceánica por así decirlo ¿no es cierto? va cambiando según el lugar donde nos encontramos en Chile entonces en Aysén en general esta pendiente es menor en el norte va a ser mayor y si es mayor que significa que la parte superior la parte pesada del continente va a chocar con más fuerza o va va a producir un bloqueo entre las dos masas de roca y por ejemplo más tensiones ¿no es cierto? y cuando se suelta esa tensión se produce el sismo entonces cuando hay una mayor pendiente es más un roce entonces como permanente muchos sismos pequeños y además como es un punto triple las tres placas van como haciendo un juego así de de movimiento uno contra el otro que que suaviza también nuevamente el choque el enfrentón entre las placas y de hecho probablemente por eso el sur de América Latina es así medio doblado porque se está produciendo un movimiento así giratorio de la punta extremo sur de América Latina entonces estas dos cosas el punto triple estos movimientos relativos entre tres puntos y no solamente dos elementos más la pendiente explica que haya menos sismos y hay otra cosa también importante que bueno como está el punto triple acá también hay un reach el reach de Chile en el fondo que es una dorsal oceánica acá se está produciendo corteza oceánica en el fondo y en el fondo hay un margen divergente no convergente como sucede en todo está el margen occidental de Chile y la gente se abre como indican esta flechita acá en el fondo la unión entre la placa de Nazca y la Antártica se están separando que es lo contrario a lo que pasa con la placa de Nazca y la Antártica hacia el oriente que se está uniendo como explicaba yo antes también acá esta simbología del triangulito perdón la simbología del triangulito indica que se está subductando efectivamente pero al revés la simbología de las flechas hacia afuera significa que es un margen divergente es decir que se está abriendo por lo tanto el tema de la compresión y de la extensión en indiferencias de presiones también influye en el contacto que hace la placa sudamericana la Nazca y la Antártica y por lo tanto también en el nivel o en la energía que se va a liberar al momento de la subducción entonces un poco eso es la explicación a ver si se responde si se aclaró un poco y de hecho sí o sí lo hacen en palabras simples y eso yo creo que es lo entretenido muchas veces hay estudios y probablemente hasta nosotros nos pasan la oficina hablando con prestadores de servicios de repente de normativa de cosas así cuando uno explica ya más de forma didáctica como lo han hecho ustedes se súper entiende de mejor forma y se aprende tal como un comentario que tenemos en Facebook que hace alusión que efectivamente faltan quizás esta jornada o estas capacitaciones para los prestadores de servicios o para el público en general para poder informar de manera correcta lo que estoy viendo y súper súper buen punto de hecho está en los comentarios de Facebook y es lo que en el fondo nos va enriqueciendo y es el objetivo de también estas charlas Ignacia Espinosa por Zoom nos consulta y nos dice lo siguiente hola gracias por su presentación del parque perdón gracias por su presentación de parte del equipo de Eco Rutas Patagónicas Tour Operador de Puerto Aysén están consultando si de casualidad tienen material o estudios más específicos sobre el Parque Nacional Cerro Castillo que lo puedan les puedan recomendar y aprovecho de agregar también donde tienen quizás algún tipo de información algo que puedan entregarle al público general es un desafío un desafío tener más información de corte interpretativo a disposición digamos en general en el sitio web de turismoscientífico punto CL hay algún material de geología que se puede bajar también yo creo que el Museo Regional de Aysén es también un socio indispensable en este trabajo de tratar de comprender mejor el entorno que nos rodea y entonces también ahí hay mucha información yo realmente los invito a conocer el museo y a hacer las preguntas porque justamente es el rol de los museos tratar de ir mejorando el conocimiento y el relato para la comprensión una mejor comprensión de lo que nos rodea y para responder específicamente a la pregunta de la información sobre el Cerro Castillo existen algunas cosas en general siempre uno parte de los mapas hay que conseguir el mapa geológico de Cernagio Min y en base a ese mapa cuando uno empieza a abrir el mapa parece un poco complejo de comprender pero como lo hemos explicado hay ciertos colores y cada color tiene un código y ese código después uno lo busca en el anexo y se explica de qué se trata entonces eso obviamente es la base de la geología cuando un geólogo trabaja en terreno en realidad lo que hace va con su martillo en terreno identificando las rocas identificando los grandes grupos y luego va explicando el por qué esto con lo otro se encuentran asociados o no ahora sé que también en Cerro Castillo han habido algunos estudios ahí tal vez Felipe Andrade en hacer una ceremonia de minería podría ayudarnos con eso y el equipo pero han habido estudios tesis de magister sobre el tema de Cerro Castillo también porque ahí también hay formaciones minerales porque hay un contacto entre el granito y las formaciones volcánicas entonces hay varias cositas interesantes podemos tratar de hacer el esfuerzo nosotros de conseguir algunas cosas y bueno después no sé cómo compartirlo pero ahí podemos quedar en contacto con Cernatur y podemos hacerle llegar digamos más información sobre esos aspectos y otra cosa importante también es que la mayoría bueno lo que hablábamos que en el fondo hacen falta este tipo de actividades para poder entregar la ciencia de una manera más simple porque la mayoría de los estudios también no está por ejemplo en una guía de turismo o no está plasmada de manera en que la ciudadanía o la comunidad en general lo pueda entender quizá y está simplemente en una publicación científica en un paper en un estudio no publicado abiertamente a la gente entonces en ese sentido yo creo que hay información hay harta pero en otros repositorios y es lo que también hace falta hoy en día en la ciencia que es como la divulgación cómo difundirlo también para que pueda llegar a una mayor cantidad de gente y es ahí donde en el fondo entre servicios tenemos que seguir conversando y seguir generando alianzas y quizá esto es una puerta en el fondo a lo que tenemos que comenzar a hacer de ahora en adelante de parte de nosotros siempre a disposición y aparte tenemos acá el turista lo he comentado todos los días no lo voy a dejar de decir estoy en la oficina de información turística llegan muchos turistas preguntando distintas cosas y hoy día un turista más informado un turista que busca un turista que quiere conocer que quiere saber por qué que quiere saber por qué la ruta pasa por acá el río por qué está en esta forma los niños están también muy muy atentos a quienes viajan cierto entonces hay que hay que poner a disposición esto estimados agregarme me parece un punto muy importante pensar que el visitante en general es bien informado entonces yo los recomiendo como guías por lo menos siempre pisar con cuidado dar explicaciones sencillas de las que ustedes manejan pero no no se compliquen con tratar de explicar sin tener todos los antecedentes y yo creo que está bien todos vamos aprendiendo no es un problema no conocer de todo pero efectivamente la curiosidad y de estas preguntas que nos pueden hacer de bien engatear más curiosidad y más ganas de aprender de hecho tal cual o sea es una tierra que tiene es una tierra que tenemos mucha información y yo creo que información hay por doquier pero efectivamente ir dando pasitos pequeños para poder lograr cositas un poco más grandes estimados les agradecemos como servicio haber estado presente con nosotros en esta celebración en este ciclo de charlas que hicimos para conmemorar el día de los patrimonios dejar los invitados ya ustedes tienen los contactos ahí con nuestros colegas y a disposición siempre de lo que ustedes quieren no sé si gustan despedirse de quienes están viéndonos a esta hora muchas gracias por su atención y por el interés y estamos ahí a disposición en el CIEPS y podemos ayudar a responder algunas preguntas geológicas filosóficas como diría Mario muchas gracias a todos también por la atención por las preguntas y gracias a la NATUR también por la invitación a este ciclo de charlas patrimoniales entonces los el CIEPS el CIEPS el CIEPS de charlas